La puesta en marcha de un sistema de jubilaciones y pensiones de la Universidad de Guanajuato es un escenario necesario, porque si usted ve el número de personas que se van a jubilar en un tiempo corto, es un número que va del 20 al 30%. Pero si observa cuántos profesores tienen al menos 10 años de antigüedad, verá usted que tiene un 50%. Por lo pronto, tenemos un escenario entonces de que la gente que puede aportar a ese fondo es una cuestión necesaria, es una cuestión oportuna y es una cuestión de responsabilidad institucional. Gracias.